...gobernador, que vamos a la zona roja, para cerrar todo lo que hoy está abierto. ¿Cómo se le ocurre salir a la gente con los chicos a la calle? Por favor, dejen los chicos en la casa. Déjenlos en la casa, ayuden a la gente mayor, a los adultos mayores, no permitan que salgan a hacer la compra. Ahora, no estamos en la normalidad, estamos cercados por el coronavirus, está acá en San Pedro el coronavirus. En cualquier lado, en cualquier calle está el coronavirus. Entonces, respetemos, porque nosotros hemos tratado de conseguir un equilibrio entre la preservación de la salud y la reactivación económica. Porque entendemos también la necesidad que tiene el pequeño y mediano comerciante de poder abrir su puerta y vender su mercancía. Queda claro que si no pueden trabajar, se van a fundir y van a tener que cerrar sus negocios. Pero queda claro que nos tenemos que cuidar. Entonces, si estamos haciendo las cosas, y hemos logrado, porque he hablado personalmente, todos los días hablo 3, 4, 5 veces con el gobernador de la provincia, Gerardo Morales. Para que los sanpedreños tengamos la posibilidad de reactivar, de que el pequeño comerciante, el ex vendedor ambulante, el que vende bollo, el que vende pollo en los barrios, pueda trabajar. Pero cumplamos, por favor, no salgamos a la calle.